Tanto sufrir Si ya de ti otra ilusión Si ya tú con tu vanidad Te has destrozado el corazón Tanto sufrir, tanto llorar No sé por qué Si ya te vas, vas a buscar felicidad Creyendo tú que la guiarás ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese amor? ¿Qué hará de ti otra ilusión? Si ya tú con tu vanidad Te has destrozado el corazón Ya no podrás querer jamás Porque otro amor no encontrarás Porque en mí, solo en mí, en mí estás Te has destrozado el corazón Gracias.